Es imposible detenerla, y es la mejor, la revolución. Tú sabes quiénes son, los líderes, se hace calor, la disco subiendo al vapor, la revolución, se siente, se siente, caliente, la disco hija, ajá, mujeres veniendo a ver tu maíz hoy, yo la llamo y la cae, ella tiene mi sal, está buscando calor en el perra de un mal, una niñada oscura, tal y traje, por mal, los líderes de nuevo descontrol de la gala, el negocio se trata de ganar más plata, sedúceme niña, yo aprendí la fogaza, el luce tan neón que eluda, si no tengo chula, yo quiero un camino, si tú manejas tu consumo, el consumo, déjame el mundo, la meto me sirve, tú estás contigo, no, 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 Es algo que me controla, no quiero ir más bajo de tu seducción. Amor, amor, no te detengas. Oye, bebé, por favor, contagiame con tu flow. Con el show, se pega con tequila roja. Muévelo, go, go, go. Te ganaste las puertas y te tos. Súper tarde. La quella de noche como lechuza, se agusa. Eso es como lo que eres entusa. Cuando estás caliente la usa, la usa. Si me vuelvo, me saca la cabrusa. La usadora, la usadora, la usadora, invítese a la hora que te compré. La usadora, la usadora, la usadora, invítese a la hora que te compré. Hace calor el latisco subiendo el vapor. El vapor, el vapor. Hace calor el latisco subiendo el vapor. Seguiremos demostrándole que musicalmente Estamos por encima de todos ustedes Así que seguirán cogiendo clases de nosotros La revolución Y W Tiny Víctor Ignacio Los campeones del pueblo, papi Víctor Ignacio